Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día tu mirada Tu llegada me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir que aunque fuera una locura no dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí veo el amor convertido en ti Te encontré Te encontré al final del escalero En la guerra de mi vida Yo había sido mi bandera Te encontré, presentí Cada día tu mirada Tu llegada me rendí Sí, ante el brillo de tu alma Sí, sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir que aunque fuera una locura no dudaba Sí, 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 en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí veo el amor convertido en ti Eres el ocaso de mi atardecer Como el sol que a diario vuelve a renacer Eres de mi atardecer Eres de mi vida, tú mi bendición De mi repertorio, mi mejor canción Eres tú mi fruta preferida Eres tú la vida de mi vida Y es que tú eres luz En la oscuridad Eres tú Y es que tú eres luz En la oscuridad De mi felicidad Eres pasión, eres fuego y siento que me elevo Que en un instante del mundo despego Que levito poco a poquito Como Luis Fosita y despacito Tú eres my love baby, tú eres mi girl Tú eres mi millón así para ti Desde el primer momento en que te vi Dije Dios mío que cosa más Llenándome de luz Llenándome de luz Me conquistaste, me enamoraste con esa actitud Y ahora no sé qué hacer Más es enloquecer Yo baby, capi, quiero pedirte que sea mi mujer Y es que tú eres luz En la oscuridad Eres tú Tú Y es que tú eres luz En la oscuridad Eres tú Mi felicidad Ven y te explico Poco a poquito Que quiero darte El infinito Tu piel morena Que me enloquece Cosita rica Cosita buena Con la tuya dura lo que yo Me sento como el infinito Me diga venir de la tierra Pero yo me quedo contigo Quiero que te quedes conmigo Y es que tú eres luz En la oscuridad Eres tú Y es que tú eres luz En la oscuridad Mi felicidad Eres el ocaso de mi atardecer Como el sol que a diario vuelve a renacer Eres de mi vida Tú mi bendición De mi repertorio Mi mejor canción Eres tú Mi fruta preferida Eres tú La vida de mi vida De mi vida Mi vida Querida Y es que tú eres luz En la oscuridad Y es que tú eres luz En la oscuridad Eres tú Mi felicidad Y es que tú eres luz En la oscuridad Eres tú Mi felicidad DJ DJ En la casa En la casa Come on DJ DJ Goliath Mi辽 Y es que tú eres luz Te oigo Y es que tú eres luz Lithijón Te oigo Aujourd' El